Hola que tal creativos y creativas sean bienvenidos una vez más y en esta ocasión vamos a crear el texto que están viendo en pantalla así que vamos a empezar con el tutorial Muy bien chicos, muy bien chicas, nada más empezar en el programa vamos a tener que descargar un par de cosas que les voy a dejar en la caja de comentarios en la descripción de este video para que las descarguen Son básicamente las fuentes y los fondos con los que yo trabajo y pues si ustedes quieren utilizar los mismos elementos que utilicen en el tutorial los pueden descargar y si no pues utilicen los que a ustedes mejor les parezca Entonces en este caso vamos a empezar colocando la fuente que vamos a utilizar para nuestro tutorial, en este caso seleccionamos la herramienta de fuente, lo tenemos aquí en la barra de herramientas en la izquierda Le decimos un clic en cualquier parte realmente y con mayúscula vamos a decirle, vamos a escribir el texto básicamente Que vamos a utilizar en nuestro tutorial, vamos a decirle la tecla P para centrar y vamos a arrastrarla desde cualquiera de los nodos, en este caso yo utilizaré el superior derecho Vamos a arrastrarla y con la tecla Shift podemos hacerlo de manera simétrica, en este caso buscamos un tamaño que se adecue más o menos a lo que nosotros queremos Y vamos a buscar la fuente, ustedes como les dije pueden utilizar cualquier fuente que puedan seleccionar de la caja de fuentes aquí en la parte superior Yo voy a seleccionar una que ya la tengo aquí y se la dejo también en la descripción para que lo puedan aprovechar Listo, en este caso le decimos nuevamente P para centrar porque a veces la fuente no está perfectamente encuadrada Listo, ya tenemos la fuente y vamos a convertirla a curvas ¿Para qué es esto? Básicamente para poder trabajar la fuente de una forma más profunda Ustedes pueden no hacerlo pero es recomendable hacerlo Listo, acercamos un poquito, le decimos CTRL Q y vean que ahora ya la fuente se ha convertido a curvas Quiere decir que podemos trabajarla más profundamente Pero fíjense, esto es un error que quiero enfatizar aquí para que no les pase a ustedes Vamos a decirle en la pestaña ver, en la parte superior, en la pestaña ver Le decimos línea de dibujo y vean que hay partes de la fuente en donde se mezclan las dos Esto no es conveniente que pase Vamos a decirle CTRL Z para regresar a su estado normal en la fuente Y vamos a decirle CTRL K Esto va a separar las letras de la fuente, una por una Vamos a seleccionar toda la fuente de esta manera Y le decimos ahora sí CTRL Q Una vez que hagamos esto tendremos convertido a curvas las fuentes Pero una por separado, todas las fuentes por separado Una vez hecho esto nuevamente seleccionamos todas las fuentes Y en este caso vamos a decirle en la parte del centro, en la parte superior Vamos a decirle al comando de soldar Y vean que ahora ya no tenemos ese inconveniente Esto es muy importante saberlo porque a veces por el color de la fuente No nos damos cuenta de que este tipo de cosas pasan Vamos a devolverlo a su estado natural Vamos a decirle a la parte superior izquierda a la pestaña Ver Le decimos allí y le decimos Mejorado Bien, una vez que esto se haya ejecutado Ahora tenemos ya el color listo para trabajar sobre nuestro texto Vamos a crearle primero un pequeño efecto de degrade Vamos a decirle click a la fuente Vamos a buscar la herramienta de relleno interactivo La tenemos aquí en la parte de abajo de nuestra barra de herramientas En la parte izquierda le decimos click allí Y vamos a decirle un click desde la parte superior Por fuera de la fuente Hasta la parte inferior Con la tecla control podemos hacerlo de manera imantada Así para que sea perfecto Y vean que ahora tenemos un degradado En este caso de negro a blanco Podemos cambiarlo por los colores Yo aquí tengo unos colores ya preseleccionados Ustedes pueden utilizar los colores que mejor les convenga Realmente no hay ningún inconveniente Y vamos a seleccionar cualquiera de los dos nodos En este caso yo voy a seleccionar el primero, el de abajo Vamos a colocarle, puede ser un violeta un poco oscuro Y en la parte superior vamos a colocarle un violeta más claro Y vean que ahora tenemos un degrade interesante El cual podemos reacomodar básicamente de esta manera Una vez que tenemos esto listo Ahora vamos a crear una pequeña sombra de bloque Que nos va a servir para darle un poquito más de profundidad a nuestro texto Esto lo vamos a buscar en la parte izquierda Donde está la herramienta de sombra Le decimos un clic sostenido Y le decimos sombra de bloque La sombra de bloque es una herramienta relativamente nueva en Corel Draw Así que es posible que si tienen un Corel muy antiguo De unas 3 o 4 versiones atrás No lo van a encontrar Así que tengan muy en cuenta esto A la hora de que vayan a seleccionar este tipo de herramientas Si no lo pueden hacer con la herramienta de bloque Pueden hacerlo con la herramienta de extrusión Aunque es un poquito más complejo La herramienta de bloque pues en sombra de bloque la seleccionamos Le decimos un clic desde cualquier parte Vean y fíjense que ahora ya podemos seleccionar La profundidad de la herramienta que necesitamos Vean una vez que la tengamos lista Podemos acercarnos un poco Y reacomodarla hasta que la tengamos en el punto donde la queremos Bien una vez que tengamos esto Podemos ir a la herramienta de selección Vamos a decirle control K Que va a hacer esto Va a separar la herramienta Es decir la sombra de bloque que acabamos de crear La va a separar Control Z para regresarlo Vamos a darle un color un poco más intenso Porque este negro no es negro puro Pues este tipo de cosas pasan Porque Corel asumen los colores Pero bueno en este caso Vamos a ir a la parte superior Yo tengo mi barra de colores aquí arriba A ustedes les aparece la barra en la derecha Utilicen esa no hay ningún inconveniente Le decimos clic allí en el color Y listo Una vez que tengamos esto Vamos a crear otra sombra Pero en este caso no va a ser una No va a ser una silueta de bloque Va a ser una silueta normal Le decimos un clic sobre la herramienta En este caso la herramienta de transparencia de sombra Sobre la herramienta de transparencia Encontramos la herramienta de sombra Vean Y aquí vamos a buscar la herramienta de silueta En este caso Vamos a crear una silueta Esto va a abrir dos cosas Si podemos hacer nosotros la silueta de manera manual Con la propia herramienta Vean Podemos crear una silueta Aquí nos da la separación Porque la estamos haciendo La estamos haciendo hacia adentro Y no nos deja Pero si nosotros le decimos Control F9 Nos va a abrir este panel Que tenemos a la derecha Es un poco más intuitivo Es un poco más sencillo de utilizar Yo prefiero utilizar esto Entonces Vean Una vez que tenemos seleccionada Con la herramienta selección En la parte superior izquierda Nuestra sombra Vean Nuestra sombra de bloque Que ahora es un vector Por el que la separamos con Control K Vamos a seleccionar En la primera alineación Vamos a seleccionar Sombra exterior Para que la sombra La cree de afuera De adentro hacia afuera Básicamente Y vamos a decirle Aplicar En este caso Nos va a aplicar una sombra Bastante grande Entonces yo puedo disminuirla Vamos a disminuir un poquito A ver que pasa Tal vez en 8 En 7 Mejor Y vean que ahora la sombra Ya es un poquito más cómoda Podemos Ustedes pueden jugar un poquito Con esto Hasta que encuentren La que les parezca mejor Listo Ahora nuevamente Le vamos a decir Control K Sin embargo Si ustedes quieren Que estos bordes De aquí No queden así Todos fuertes Todos Los planos Como por ejemplo En la parte de la A Ustedes pueden darle Por ejemplo Control Z Para quitar la sombra Y pueden seleccionar Donde dice esquinas En el centro La esquina redondeada Y nuevamente aplicar Y ahora pues ya No serán tan duras Esas esquinas Listo Una vez que tengamos esto listo Le decimos nuevamente Control K Lo que va a separar Esa sombra también Y vamos a hacerle Otro Degrade Un relleno de degrade A esta sombra Listo Seleccionamos nuevamente La herramienta De relleno interactivo En la parte inferior Izquierda De nuestro panel De herramientas Ese botecito De pintura Hacemos un clic allí Y vamos a darle Un color Arrastrando desde la parte Superior Teniendo seleccionado Obviamente nuestro vector Con la tecla control De esta manera Bien Ahí tenemos un degrade De gris a blanco Podemos seleccionar El color blanco Y buscamos un color En este caso Yo le daré este azul Ustedes como les dije Al principio Pueden utilizar El que mejor les parezca Seleccionamos el nodo superior Y le damos otro color En este caso Yo voy a utilizar este Realmente puede ser Incluso uno Un poquito más oscuro Para que le dé un poco Mejor ese contraste Bien Una vez que tengamos esto listo Ahora Vamos a crearle una sombra A todo el conjunto En este caso Solamente a la sombra De la sombra exterior A las últimas siluetas Que creamos Listo Una vez tengamos La silueta seleccionada Vamos a buscar nuevamente En la herramienta de silueta Aquí Clic sostenido Para abrir el submenú Y buscamos Una herramienta de sombra Listo Vamos a decirle Un clic sostenido Arrastramos hacia afuera Y vean que Con la tecla control Puedo hacerlo de manera Imantada Para que digamos Lo pueda hacer De manera correcta En este caso Suelto Y vean que ahora Tenemos una sombra Bastante interesante Aunque podemos Mejorarlo un poco Podemos con el manejador Del centro Podemos subirle un poco En este caso La intensidad Y podemos bajarle un poco Esa difuminación En la parte superior izquierda En la parte Donde tenemos La herramienta estándar Aquí En esta parte Le hacemos un clic Y podemos bajar un poco Para que se comprima Un poco mejor Esa sombra Listo Una vez que tengamos Esto listo Podemos darle Control K Para separarla O no Ya es una cosa Ya de ustedes Pero yo prefiero Dejarla así Bien Una vez que tengamos Este texto Vamos a crearle Un par de cositas más Para que sea un poco Más interesante En este caso Oye yo quiero crearle Por ejemplo Un efecto Digamos como de goma En este caso Vamos a crearlo Con la sombra Esto es un poco Muy sencillo De hacer realmente Seleccionamos Nuestro texto Vamos a aplicar Una nueva sombra interna Pero en este caso Va a ser una sombra Con el comando Control F9 Pueden abrir este panel Que tenemos a la derecha Yo lo tengo siempre Abierto realmente Como para agilizar Un poco el trabajo Pero con Control F9 Lo pueden abrir fácilmente Bien Buscamos la alineación En este caso Vamos a buscar La alineación interna Si porque vamos a crear Una sombra por dentro Como es posible Que nos dé problema Vamos a dejarle Bastante lo que es El tamaño de la sombra Igual esquina redondeada Y le decimos Aplicar Y vean que esta vez La sombra es un poco Más pequeña Que la anterior Pero está dentro Del rango Una vez que tengamos esto Le decimos Control K Esto va a separar Nuevamente Vean la sombra De nuestro texto Y vamos a decirle Control D Si a ustedes les pasa esto Que digamos En este caso No es tan relevante Pero si a ustedes Le pasa esto De que Cuando le dicen Control D Se les copia Digamos Fuera del rango O en un lugar Donde no quieren Ustedes pueden O bien Utilizar la tecla Más si tienen El teclado completo El teclado 100% Y hacemos una copia Si O bien En la parte Sin tener Ninguna herramienta O vector seleccionada En la parte superior Aquí tenemos Justo en el centro En esta barra Tenemos las usciones De copia Aquí le decimos Cero en el eje X Y cero en el eje Y Con lo cual Cuando nosotros Seleccionamos nuestro objeto Y le decimos Control D Para duplicarlo El lo va a duplicar Exactamente En el punto En donde tenemos Trabajando ese objeto Un pequeño truquito Para que lo puedan aplicar Listo En este caso Podemos ahora Mover nuestro objeto Con shift Podemos hacerlo De manera Digamos Simétrica Allimantada En el horizontal Y vean que Podemos moverlo Un poquitito Realmente lo que necesitamos Es una sombra Menos dura De lo anterior Y podemos incluso Darle clic derecho En cualquiera De los colores No importa el color Con el objetivo De ver La línea de contorno Que tenemos trabajando Y poder hacer Esa sombra Un poco más precisa Podemos hacer Más o menos esto Y vean que ahora Tenemos Un pequeño borde Que sobresale De la sombra Vamos a seleccionar La silueta Que acabamos de crear Con shift Presionamos shift Teniendo seleccionada Esta silueta Y seleccionamos La silueta De abajo Fíjense que ahora Tengo las dos Control Z Para regresarlo Teniendo las dos Seleccionadas Vamos a buscar Dentro de las herramientas De fusión Vamos a buscar Lo que es Detrás menos delante Esto va a quitar O sea Va a restar Lo que está Encima Lo va a restar De la parte de abajo Muy importante Que tengan en cuenta ¿Listo? Vean que ahora Tenemos una pequeña Sombrita alrededor Podemos darle un color Realmente Y así se ve bien Pero quiero que El efecto sea Un poco más Blow Un poco más Difuminado Con lo cual Vamos a darle otro color Simplemente para moverla Podemos moverla Donde queramos Y poder visualizarla Tenemos esa sombra allí Ahora vamos a crearle Una sombra a ese objeto Vamos a buscar En la herramienta De sombra Aquí en la parte Inferior izquierda Del panel de herramientas Se revienta de sombra Y arrastramos Desde la sombra Obviamente teniendo Seleccionado La sombra Que acabamos de crear O que acabamos De mover La parte superior Seleccionamos Y presionamos Sostenemos el click Y bajamos Y vamos a Posicionarlo justo Donde estaba Anteriormente Esa sombra No es necesario Que sean Súper precisos Simplemente Pueden acercar Para si quieren Un poco más de precisión Pues lo pueden hacer Pueden acercarlo Y hacerlo de esta manera La sombra se ve Un poquito Difuminada Con lo cual No se nota bien Vamos a arreglarla Con el manejador Del centro Podemos darle Más intensidad Vean Más fuerza Y en la parte superior Donde está El símbolo De la plumita Aquí podemos Variar lo que es El fundido de la sombra Es decir Ese difuminado exterior Que tiene la sombra Podemos bajarlo Un poco incluso menos Para que Se vea mejor Y vean que ya tenemos Ese efecto Un poco Digamos De relieve Para darle un poco Más de dinamismo A esto Que se vea un poquito Más brillante Vamos a ir justamente En la misma En la misma barra De herramientas En la parte superior Vamos a decirle Un color blanco Donde dice Color de sombra Clic allí Y buscamos el color blanco En este caso Ustedes pueden utilizar La paleta RGB Si quieren Para que sea un poquito mejor Pero recuerden que El RGB Más que todo Para Para web Para cosas digitales En este caso No me importa Porque yo voy a crear Un efecto de fusión Que está justo al lado Donde dice multiplicar Le decimos un clic allí Y buscamos la pestaña De añadir Y esto va a crear Un efecto Añadido En cuanto al nivel Del efecto Que acabamos de crear Podemos empezar A jugar con él Dándole un poquito Más de difuminado Yo lo voy a dejar Tal cual como está Y le decimos un clic Vamos a decirle ahora Control K Para separar justamente Esta sombra Vean Control Z Y ahora podemos borrar Esta que ya no nos sirve Una vez que tengamos Esto listo Vean que ya tenemos El texto prácticamente listo El que vamos a trabajar Vamos a seleccionarlo todo Vamos a decirle Control G Para agruparlo Vamos a arrastrar Un nuevo fondo Este fondo Lo tienen en la caja De la descripción De este video Y lo pueden arrastrar Vean que ya tenemos El fondo Vamos a decirle P para centrarlo Vamos a decirle Por ejemplo Clic derecho Vamos a buscar La pestaña de orden Y vamos a decirle Hacia detrás de página Con lo cual Lo va a llevar Hasta el fondo Para que no se vean Los bordes blancos Podemos ampliarlo Un poco de la parte superior Con shift Podemos hacerlo De manera simétrica Y vean que ya Cubrimos esa parte Bien una vez que tengamos Esto listo Podemos seguir agregando Cosas En este caso Vamos a agregar Unas manchas Que le dan un poco Este efecto de graffiti Vamos a tomar El archivo de manchas Que yo los tengo ya listos Se los dejé también En la caja de descripción De acá Y arrastramos Ahí arrastramos El archivo de manchas Y ahí tenemos Bastantes Ustedes pueden utilizar Las que ustedes quieran Realmente Esto es un archivo Que es gratuito No hay necesidad De pagar nada por él Le decimos aquí Y le vamos a decir En la parte superior Le decimos desagrupar Correcto Y vamos a borrar Lo que es este fondo Para que no nos va a servir mucho Vamos a tomar por ejemplo Este vector Inicialmente Es importante Que lo encierren Porque estos pequeños pedacitos Y esto Vienen separados Si se dan cuenta Es importante encerrarlos Y decirles control G Para luego posicionarlo Vamos a decirle la tecla P Para centrarlo Y vean que está por encima Pero podemos darle tamaño En este caso Tomamos desde la parte superior derecha El manejador de tamaño Con la tecla shift Presionada Podemos ampliarlo Al tamaño que realmente queramos Vean Ahí obtenemos un tamaño Más o menos interesante Empezamos a darle color a esto Podemos darle por ejemplo Un color rojo a este Y para lograr que se vea Esa parte traslucida Y se mezcle un poco con el fondo Vamos a utilizar Los modos de fusión En este caso Vamos a seleccionar La herramienta de transparencia Vean Seleccionamos la herramienta de transparencia Y automáticamente arriba Nos va a modificar La herramienta estándar Para que podamos seleccionar Aquí donde dice normal En modo de fusión Vamos a buscar El modo de fusión Que mejor le quede a este tipo de color Ustedes pueden seleccionar Yo normalmente selecciono Entre superposición O multiplicar Vamos a darle multiplicar Y vean que me queda Como esa combinación de colores Entre el fondo Y el vector que está arriba Vamos a probar Ahora con superposición Y ya esto es una cosa Ya de que ustedes prueben Con los colores Que ustedes quieran La configuración Que mejor les dé Vean ya tenemos eso allí Ahora podemos pasar Este vector al frente Como lo hacemos Le decimos clic derecho Vamos a buscar orden Y le decimos Hacia delante de la página Y el vector ya está de frente Listo Una vez que tengamos esto listo Podemos seguir añadiendo cosas Seguir añadiendo el color Vamos a por ejemplo Agregar una mancha Un poco más grande En este caso Le decimos control G Vamos a decirle P Para centrarlo Ahí no se ve Pero la tenemos seleccionada Y vamos a tomar Desde la parte superior derecha Con shift Y empezamos a arrastrar Y vean que ahora Ya tenemos otro color Que podemos Al cual le podemos dar Transparencia En este caso tomamos El vector Y le decimos un color Pero en este caso Yo voy a utilizar Por ejemplo un amarillo Ustedes pueden ir probando colores Para ver lo mejor Para ver lo mejor que les parezca Y vamos a seleccionar La herramienta transparencia Nuevamente El modo de fusión Utilizamos ya sea el multiplicar O el superposición Util o si utilicen El que mejor les parezca Vean que aquí No se ve demasiado bien Pero vamos a ver Con superposición Y aquí ya le da un color Un poco más vivo Podemos agregar otro Y fíjense que van Sumándose los colores Y vamos a agregar otro Por ejemplo Esta mancha Me gusta Vamos a seleccionarla Le decimos control G La pasamos acá Aquí podemos Ir trabajándola Si ustedes la tienen así De manera vertical Pueden decirle clic Una vez que tenemos Seleccionado el objeto Le decimos nuevamente clic Y vean que ahora Con el segundo clic Activamos las opciones De rotación Entonces cualquiera De las esquinas La tomamos por allí Y con la tecla shift Podemos hacerlo Con la tecla control Perdón Podemos hacerlo De manera imantada Hasta que encontremos El ángulo que queramos En este caso Yo lo voy a dejar así Vamos a ampliarlo Como en el centro Justamente Y empezamos a ampliar Recuerden Seleccionamos Y con shift Podemos hacerla Un poco más grande De manera Completamente simétrica Y cuando lo tengamos así De esta forma Empezamos a colocar El color Ustedes pueden realmente Ir directamente A la moda fusión En este caso Vamos a ir a la herramienta Transparencia Y buscamos en la parte superior Donde dice normal Le decimos multiplicar Vean que no se ve Tan interesante Por lo que es un color oscuro Si cambiamos el color En este caso Tampoco sea muy interesante Vamos a decirle Por ejemplo Este color un poco más claro Pero normalmente Con la pestaña de superposición El color adquiere Un poco más de fuerza Y podemos buscar El color realmente Que nos quede mejor En este caso Un verde De pronto Aquí la fusión Hace que se vean oscuros Pero realmente No es muy conveniente No es muy conveniente Hacer esto Y vamos a dejarlo Por ejemplo En un naranja Yo creo que si está bien Podemos dar Es decirle clic nuevamente Sobre el clic Ya presionado Y podemos Darle una rotación De esta manera Podemos crear Este texto Que se ve tan interesante Podemos agregar Un poco más de brillo A esto Tomando por ejemplo En este caso Yo tengo la sombra Vean Podemos tomar Y hacerle una sombra nueva Vamos a tomar Cualquier objeto Por ejemplo En este caso Vamos a seleccionar La herramienta elipse Vamos a crear Un objeto Más o menos Del tamaño De nuestro texto Vamos a seleccionarlo Vamos a sacarlo También Del Del gráfico Vamos a darle Un color Para que la sombra Se cree perfectamente Con cualquier color El color realmente No es relevante En este caso Buscamos la herramienta De sombra En la parte Inferior izquierda Del panel de herramientas Y creamos una sombra La vamos a poner Directamente Sobre nuestro objeto En este caso Así Vamos a crearle Un efecto De luz Entonces En este caso Fíjense que la sombra Es muy dura Podemos hacerla Más difuminada Con la herramienta De fundido En este caso Seleccionamos aquí El manejador Y empezamos A subirla Vean que Hasta que el fundido No se vea Digamos No se vea La diferencia Entre un color Y otro Podemos darle Un poco más De fuerza Si queremos Realmente Es conveniente Porque ahora Vamos a aplicar Un efecto de fusión En este caso Lo dejamos tal cual Vamos a decirle Control K Para poder separarlo Y que este objeto Pues lo podamos borrar Porque no nos sirve Seleccionamos Nuestra sombra Que nos queda Vean Nos queda esta sombra Aquí Y podemos darle Modo de fusión En este caso La herramienta De transparencia Y buscamos El modo de fusión Multiplicar Vamos a ponerle Por ejemplo Añadir En este caso Vean que ahora Y vean que ahora Es una luz Más fuerte Esto va a depender El color Que ustedes quieran Darle Si ustedes Dan por ejemplo Un blanco La luz va a ser Un poco más fuerte Vean por ejemplo El color Va a ser más fuerte Va a ser Más intenso Pueden ir bajándolo Dependiendo Del color Que vayan seleccionando Por ejemplo Aquí Y vamos a poner A posicionar Lo justo Debajo De nuestro texto Podemos Hacerlo Con las opciones De escalado Con los comandos O podemos hacerlo Directamente seleccionando El texto En este caso Yo puedo Encerrar el texto De esta manera Desde afuera Bien Y vamos a decirle Por ejemplo En este caso Clic justo en el centro Es importante Que lo seleccionen Desde el centro Para que no se deseleccione A la hora De tomar el objeto Vamos a ir a orden Y le decimos Hacia adelante Página Con esto Nuestro efecto De luz Estará debajo De nuestro objeto Y puede Darnos un poquito Más de fuerza A la hora De que se vea Nuestro texto Podemos cambiar El color En este caso Por ejemplo Un amarillo O un azul El color Ya es una cuestión De estética Completamente Yo lo voy a dejar En blanco Y voy a incluso Bajarle un poquito La intensidad Dándole un color Un poquito más oscuro Y ustedes pueden ir probando Hasta que les quede Perfecto Listo Entonces Hasta aquí El tutorial chicos Espero que les haya parecido Interesante Crear este tipo De efectos Los hemos creado Varias veces Aquí en el canal Pero cada vez Agregamos una que otra Cosita interesante Para que ustedes puedan Aprender algo más En este caso Fueron los modos de fusión Que creo que es una herramienta Bastante poderosa Dentro de CorelDrop Y hasta aquí Los dejamos chicos Así que Nos veremos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!